muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo a la crítica de el bar la nueva propuesta de álex de la iglesia que ahora os diré mi opinión comenzamos bueno vamos a comenzar un poco hablando de la trama por lo menos lo que se sabe de la trama la sinopsis y el tráiler podéis ver que vemos a un grupo de personajes que no se conocen entre ellos dentro de un bar una de esas personas sale recibe un disparo en la cabeza y ya los demás se quedan atrapados en el bar con miedo a salir por si les pasa lo mismo a priori esta es la sinopsis pero tiene mucho más es decir el punto fuerte de esta película sin duda es la sorpresa que contiene dentro de la trama una trama que no te esperas en ningún momento una trama que en el tráiler no se cuenta por lo tanto mola porque vas con la sorpresa vas sin saber nada y la película logra ganar puntos por este motivo porque estás viendo algo que realmente no te esperas en ningún momento así que chapo por eso otro punto muy positivo es la presentación que hace álex de la iglesia de los personajes ya antes de entrar en ese bar podemos ver cómo se entrecruzan las vidas de cada uno de ellos y una vez ya dentro la presentación de cada uno prácticamente individual pero coral es bastante interesante de ver y me parece una presentación de personajes muy muy buena así que otro punto más para esta película por otro lado la intriga que mantiene en el fin durante casi toda la película es genial y muy importante para el desarrollo de la misma quiero decir todos sabemos que salgo del bar y le disparan ok eso lo hemos visto en el tráiler pero la película como digo esconde mucho más y lo cuenta todo con cuenta gotas para que te mantengas intrigado y quieras saber qué cojones está pasando realmente no y eso es un punto fuerte aunque es cierto que es también el punto que más me sirvía el punto más flojo que le veo a esta película es que los personajes hacen cosas de forma injustificada quiero decir hay un punto en la película en el que ellos se enteran de algo y de alguna forma intentan hacer todo lo posible para conseguir ese algo no pero yo no creo que esté explicado del todo porque los personajes realmente actúan sin saber todo lo que está ocurriendo entonces no le veo una justificación a ese hecho poco más puedo comentar espero que se haya entendido pero es que en serio no quiero espoilearlos es cierto que quizás la moraleja de la película es que una persona que tiene miedo a x cosas que no conoce pues puede hacer cualquier cosa por salvarse la vida o lo que sea pero esa moraleja a mí no me sirve porque en serio hay cosas que faltan por explicar creo yo hay un tema que se toca simplemente la superficie de ese tema y justamente forma parte de la trama central así que no sé me encantaría hacer esta crítica con spoilers para poder explicarme mejor pero me voy a contener y ya está voy a pasar ya a hablar de los personajes para no liarme mucho y entre ellos voy a destacar a varios de los personajes que más me han gustado sin duda el personaje que más destaca para mí el que más me ha gustado y el que más evoluciona desde el inicio hasta el final de la película es el de jaime ordóñez que hace de vagabundo que habéis visto en los trailers este personaje es genial está como una puta cabra tiene una evolución brutal este personaje y para mí sin duda es el que más destaca y el mejor de todos por detrás de él tendríamos a carmen machi que hace un personaje que defiende bastante bien ella es trini y es un personaje que está bastante bien tiene sus puntos interesantes y también es un personaje a destacar otro personaje que me ha gustado mucho es el de terele pavés terele pavés hace de la dueña del bar una dueña con muy mala hostia y a la mínima te suelta la guanta y muera mucho ese genio y ese carácter que saca este personaje no por otro lado el personaje secundela rosa que se llama secundino es uno de los personajes que menos evoluciona a lo largo de la película es uno de los personajes que está ahí cumple su función pero realmente es el mismo siempre no pero bueno no lo hace nada mal tampoco también tiene sus momentos de gloria y creo que es bastante destacable también dentro del conjunto y por último voy a destacar a mario casas los que me conocen saben que yo mario casas pues nunca lo he tragado la verdad nunca me ha gustado pero en esta película me ha gustado bastante hacen de hipster a la última y lo hace bastante bien además también es un personaje que evoluciona mucho durante la película lo cual eso siempre es a favor y tengo que decir que es una de las primeras películas en las que he entendido lo que dice mario casas en otros sus trabajos nunca he entendido cuando habla o me ha costado mucho entenderlo siempre he pensado porque no hay subtítulos para entender a mario casas pero en este caso no es así así que es un punto ya no sólo al personaje sino también para el actor los otros personajes que están lo hacen bien pero para mí no me parece ninguno destacable en concreto de blanca suárez no me gustó mucho su personaje lo hace bien sí pero no me gustó mucho su personaje en cuanto a la banda sonora tengo que decir que la banda sonora me ha dejado un poco confundido la canción de inicio y de final para mí no pegan absolutamente nada con la película que hemos visto pero absolutamente nada ya el inicio el opening que tiene te muestra unas imágenes que dices que es esto luego te das cuenta de que la trama va a ir por ahí aunque como digo se toca solamente la superficie no se profundiza mucho en eso pero ya digo la banda sonora la canción de inicio y de final me parece un total error porque para mí no pegan absolutamente nada sin embargo la banda sonora del resto de la película está bastante acertada en conclusión tenemos una película bastante entretenida tiene puntos muy graciosos sobre todo en la hora de la presentación de los personajes ese juego de desconfiar unos de otros y tal le va muy bien es cierto que hay un cambio de tono hacia el final de la película debido a lo que va sucediendo en la trama y tal y cual pero está muy entretenida y es bastante divertida también comentar que hay algunos momentos en los que parece que se quieren deshacer de ciertos personajes lo hacen de forma forzada porque no necesita la película y ya está tampoco hay una explicación masiva para ello pero bueno la verdad es que como película para pasar el rato y demás está bastante bien así que mi nota estaría entre un 6 y medio y un 7 ya hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la crítica de el bar como veis es una película bastante entretenida y es bastante buena para pasar el rato así que si queréis verla yo la recomiendo como siempre recuerdo que esto es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra así que muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la y comparte y suscríbete para más vídeos adiós